El campus Unimagdalena se engalanó con la ceremonia de exaltación a la labor de los docentes del programa de contaduría pública, quienes diariamente forman profesionales íntegros y capaces de asumir diferentes retos en el mundo laboral. Estudiantes y directivas de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas aprovecharon el Día del Contador Público para entregar reconocimientos a los profesores por su alta trayectoria en el desarrollo de los procesos de formación universitaria, brindando su conocimiento y apoyo a los futuros profesionales y contribuyendo así a su crecimiento integral. Es fabuloso, extraordinario, algo fuera de lo normal. Me parece demasiado sorprendente para mí, pero yo me siento hoy muy, muy, digamos, muy contenta, muy satisfecha. Creo que este tipo de cosas ayudan a que los estudiantes se motiven a seguir adelante y culminar el proceso educativo de la mejor manera. Para nosotros como docentes, que además somos contadores, también es un factor de motivación para seguir adelante con las clases de la mejor manera. Primera vez que de alguna manera se enaltece de esta forma la profesión contable y creo que es muy motivante para los nuevos estudiantes, la nueva generación, porque esta profesión enaltece el proceso administrativo financiero de todo el rol de la economía en Colombia. Es un detalle bastante apreciado porque qué rico que estos momentos sirvan, no sólo para reconocernos como contadores, sino también como docentes. El evento estuvo amenizado por la Orquesta Tropical de Uni Magdalena, que contagió de alegría a los asistentes y empalmó con la emoción del premio otorgado a los docentes, a quienes se les exhortó a que sigan trabajando con compromiso para cumplir la promesa de valor de la universidad de generar impactos positivos en el desarrollo de los territorios. Una manera de mostrarles un poquito de todo lo que ellos día a día a través de la educación nos inculcan y nos permite que el día de mañana podamos ser unos excelentes contadores con integridad y ética al momento de ejercer nuestra profesión.